Bueno, gracias a Dera Silloní por las bombitas. Zorro, tus comentarios por favor del tema ese de Loco Vargas y Vania para cerrarlo. Bueno, yo completamente sorprendido de que la hayas llevado a la casa. ¡Al comieron chifa! Bueno, de que ella, como te vuelvo a arrepentir, ella se recontra comió el chifa, ya nos quedó claro. Y cuando uno regresa por Yapa es porque algo le gustó. De repente, ¿habrá querido algo más serio con Vania y por eso la llevó a su casa? Uy, la mamá de Loco estaba... Sí, por eso la sigue llamando a su tienda. Yo no entiendo, la mamá de Loco no quiere a Blanca Rodríguez porque la aceptó ahí que vayan con Vania a comer el chifa. No tengo ni idea. Yo tengo el mejor concepto de la señora, así que de ella yo nunca voy a hablar. Pero con eso yo entiendo otra cosa, como que la señora quería más a Tirsa que a Blanca, pero bueno. ¡Uy! Eso lo sabrá la señora Camucha nada más en su mente y en su corazón. ¡Re linda señora! Bueno, cambiando de tema... Me atoran ustedes con todos sus comentarios, de verdad. Bueno, está con nosotros Pilar Gasca. Buenos días, Pilar. Buenos días, buenos días. Pilar, cuando yo te entrevisté en el mes de enero y tú no me querías decir muchas cosas, se llegó a pensar que tú te querías colgar de Eriguelera, que tú querías popularidad, que la tienes ahora con desfiles y eventos. En realidad trabajo siempre he tenido, de repente no con una cámara de televisión, pero siempre he tenido trabajo, he estado haciendo mis fotos, mis desfiles y esas cosas. Si hubiera querido tener cámaras desde un principio, hubiera aceptado, porque desde que salió el Ampay, desde que se enteraron todos que yo estaba con él, todos los canales me invitaron, me llamaron de medios escritos también para declarar, sin embargo nunca lo hice y tú eres testigo. Claro, pero ¿él te prohibía hablar? Es decir, ¿qué te decía él? Porque él salía de una relación con Analia Rodríguez. Sí, me decía que el tema de su divorcio era muy reciente y que lo mejor era mantenerlo oculto, ¿no? Eso es lo que yo quiero saber, ¿cuánto tiempo pasó? Oculto, o sea, no la palabra oculto, pero como ser muy cuidadosos y no ser más público. ¿Cuánto tiempo pasó entre que terminó con su ex esposa y empezó la relación contigo? Me dijo que ya tenía un año de separado. ¿Entonces no hay nada que yo tenga entendido, que yo tenga entendido, él ya ha tenido más relaciones, no sé, cortas de repente, después de Analia. O sea, yo no soy, como dijeron, la manzana de la discordia ahí. Pilar, pero entonces tú no le decías, oye, yo soy tu enamorada, ¿por qué no vamos a demostrarnos ante la gente? Lo que pasa es que no es que nos hayamos ocultado de la gente, sino de los medios, o sea, hay dos cosas diferentes ahí, ¿no? De repente, si yo le decía amor, pero vayamos a, no sé, algún canal o algo, de repente pueda decir lo que decían todo el mundo, ¿no? Mira, se quiere colgar. Pero podrías decir también que ahora es que tú quieres colgarte luego de terminar la relación con él. Mira, ahorita todos los medios me han estado invitando, me han estado diciendo que por favor declare para contar detalles. Y eso es lo que estoy haciendo porque prefiero que lo sepan de mí a que especulen como lo hicieron al inicio. Precisamente unos detalles es sobre lo que queremos preguntar. ¿Erik Guilera tiene similitud con su personaje en la serie? Bastante. ¡Ah! Porque no parece. A ver, tú, o sea, estamos hablando de que es una persona inmadura. Sí, en realidad yo creo que es inmadura. Porque su personaje es una persona inmadura. Y mujer, con mucha chica, mujeriego. Bueno. No muy educadito, digamos. Yo creo que los fines de semana los he estado pasando bien en las playas del sur, ¿no? Hay una cosa que acaba de decir Pilar. Creo que sí, pero está bien, ¿no? Es lo que le gusta. Pilar acaba de decir una cosa, este, que él no es muy educadito que digamos. Lo que pasa es que yo sí sentí la diferencia de algún enamorado que haya tenido a cuando yo empecé con él. Porque la forma de tratar de él es, como les repito, muy similar a la de Joel. Ya. Tosto, vulgar. Porque no es de tener detalles, no es de ser muy caballero, no es de de repente abrirte la puerta. Con detalles no digo a que sea, o que me regale o ese tipo de cosas. Simplemente que a una mujer siempre le gusta que el hombre te abra la puerta del carro, te diga cosas bonitas, o tenga detalles. ¿Cuánto tiempo duraste con él? Casi tres meses. Ahora, Pilar, ya no aguantaste más. Sí, o sea, fueron cosas que me vinieron decepcionando. Así como, yo creo que cuando escuchas también hablar mal a un hombre de la mamá de su hijita, o sea, yo por eso digo, él salió a decir que me aprecia. Sí, sí, que te quito. No le creo, sí. No le creo, claro que no. ¿Por qué no le crees? ¿Cómo se expresaba? Porque sí, habló mal de la mamá de su hijita delante de mí. ¿Qué decía de Analia Rodríguez? Creo que es un poco fuerte. No, pues, te lo queremos escuchar. No, es algo fuerte y es algo que, o sea, lo deja él muy mal como hombre. Pero déjalo de interpretar más o menos que era lo que decía acerca de ella. O sea, que era mala madre, mala persona, mala hija. ¿Ah, sí? Y cosas del físico, ¿no? Que son irrelevantes porque yo creo que de esa mujer en algún momento se enamoró por algo, tuvieron una hija y algo. Perdón, ¿se burlaba del físico de Analia Rodríguez? El día que hicieron el Ampay, yo estuve almorzando con él, bueno, el día que mostraron el Ampay. Estábamos juntos con un par de amigos de él y un amigo y una amiga. Hizo unos comentarios que, como te digo, no venían al caso. Le dije, te callas, delante de mí no vas a hablar mal de la mujer que es la mamá de tu hija y por la, o sea, con la que te casaste y en algún momento estuviste muy enamorado. ¿Cuál fue el comentario que hizo? Y le dije, no, te callas. ¿Cuál fue el comentario que hizo? Sobre el cuerpo de Analia. Bueno, digamos que Niño Pez... Sobre un defecto físico, qué sé yo, pero o sea, cosas que a mí te juro que me parece lo más bajo de un hombre. ¿Qué fue lo que más te indignó que haya comentado de Analia? Lo que te digo que no me gustaría decirlo porque poniéndome yo en el lugar de mujer de ella no me gustaría que lo repitan en un programa de televisión, pero es algo feo. Bueno, digamos que Niño Pez tampoco es el más lindo como para... Claro, ni tiene el cuerpo, es mucho suerte, ha tenido. Ahora, él cuando estaba contigo se peleaba, dice, peleaban un día y ese día estaba tan desesperado en buscar mujer. ¿Qué pasaba ese día? Cuando yo encuentro las conversaciones, yo se lo reclamo porque a mí me llegan las conversaciones. Entonces yo se lo reclamo por teléfono y me dice, mi amor, te juro por Dios que yo ni siquiera las vi, nunca se concretó nada, solamente las... Con otra palabra, las molestaba cuando nosotros discutíamos, porque tú sabes que discutimos mucho, y sí es verdad, discutíamos bastante porque yo nunca me he dejado, mi carácter es muy fuerte, a mí no me gusta que me impongan las cosas como él trataba de hacerlo. A veces hice día porque estaba ilusionada, pero siempre ha sido regañadientes, o sea, nunca ha sido ya, 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 o sea, sometida a él, no. Entonces por eso discutíamos bastante. Entonces según él, cogía eso, pero creo que, o sea, tú discutes con tu pareja y no vas a ir volando a escribirle o a invitar a una chica a tu departamento. No, el zorro sí, pero bueno. No, pero a ver, no. Mejor pregunta por allá. Pilar, Pilar. Él, él, al toque escribía, chicas, pero dice, después te dijo que era para fastidiar, como broma. Que solamente la molestaba que nunca concretó nada. Yo tampoco voy a estar esperando a que concrete algo para dejarlo, ¿no? Si veo eso, como mujer que me doy mi lugar, tengo que terminar la relación. ¿Cómo eran las fiestecitas que él hacía en su departamento? ¿Iban mujeres? ¿Qué es lo que descubriste? Él la invitó, no solamente a una chica, había varias chicas que las invitaba. Les decía, si quieres ven a mi departamento. Creo que una de las conversaciones que Lee también la invitó, le dijo, oye, ¿sabes qué? Vámonos de viaje, si quieres. ¿De viaje? Dos días a algún lugar dentro del Perú. Anémico viaje. No recuerdo el nombre, pero sí le dijo, si quieres nos vamos de viaje o ven acá a la casa. Ah, acá en Perú. Sí, sí, sí. No, pero de repente aprovechando el vuelo. Sí, por codito. Claro. Ay, codito, dice, codito. De repente aproveche una de sus giras y dice, bueno, por si acaso, con pasaje incluido para otra persona. Porque le pide, al empresario le pedirá para una persona más, una asistenta personal. Sí, o sea, uno de los motivos que me daba también era que de repente podía ser que la ex esposa de él le prohíba visitas y ve que él se está exponiendo con una y otra chica. Lo que vemos ahorita en pantalla, para mí, no es otra cosa que, no sé, parece como manotazos de ahogado para decir que no está, que de repente yo no lo dejé. Y como yo lo dejé, él al instante puede tener a cualquier persona. Pilar, pero a mí me quedó una duda. Sí. Tú terminas con Eric y vuelves con tu ex. A ver, quiero aclarar eso. Sí, a ver. Quiero aclarar eso, mira. Yo con el chico con el que subí la foto, esa foto es pasada, porque él no está en Perú, él es americano. Yo tuve un año de relación con él, fue una relación muy bonita, no se terminó por infilidad ni por nada de eso, solamente porque yo quería un espacio, quería... Bueno, estaba confundida. Luego yo comencé a hablar con él, yo termino con Eric el primero o el dos de marzo. Yo conversaba con mi ex enamorado, conversábamos bien, dijimos, oye, de repente lo podemos... Podemos intentar, pero con todo lo que está pasando, creo yo, como una persona sensata, que lo mejor es que de repente yo esté sola y que él esté solo, porque tampoco es justo para él, ¿no? Entonces, ahorita estoy sola, pero sí sigo teniendo yo un mejor concepto de él, de su familia. Ah, ¿no has vuelto con tu ex? No, ahorita yo estoy sola. Porque yo manejaba el conmigo que sí había vuelto. Pero por decisión propia, o sea, él sí quiere regresar contigo, pero tú has decidido mejor por el momento, ¿no? Sí, por el momento, yo no puedo decir más adelante, de repente pueda pasar algo, pero por el momento creo que es lo más sano. Pilar, ¿tú has llorado mucho durante tu corta relación con Eric el era porque se te nota triste? No, no he llorado por él, pero sí me he decepcionado. Ciccola, Ciccola. Sí, claro. No, 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 tú también. No, no, pero es que hay algo en ella que le ha dolido, porque tú le decías amor a Eric y él no tenía ningún detalle contigo. Me diche, pero a ti te estafan mucho, yo me he dado cuenta. Yo me he dado cuenta que te estafan mucho. Sí, es bien complicado cuando uno se decepciona del pez. ¿Por qué? ¿Por qué que le estafan? Me fregado. ¿Por qué que le estafan? Yo quiero saber qué le he visto al pez. Yo ya sé por qué, pues. Es un tipo muy gracioso. Ah, qué chistoso debe ser muy chistoso. Era algo completamente diferente a los enamorados con los que yo he estado. Entonces dije, mira, me cautivó de repente, me enamoró mejor. Y era colérico. Porque al principio, por supuesto que era lindo, muy lindo. Como persona. En algún momento también cuando salieron las declaraciones de la mamá de su hija, diciendo que él podría ser un poco agresivo o... Violico. De reacciones violentas. Colérico, neurótico. Sí, él también me comentó un episodio que pasó con ella. Sí, o sea, es de... ¿Y tú no tuviste ninguna experiencia extraña con ese tema? No, no, pero de que se altera y que dices... Por eso te digo que se parece a Joel porque dice lisuras a veces. Y me decía, amor, no te vayas a sorprender. Yo hablo así. Entonces yo decía, pero está bien que tú hables así, pero con tu... No, vía, al mínimo guarda tu compostura. En la serie sale como que es medio cochinele y que no le gusta bailar. Esa es que la vida es el puero. Es que sí, dice que es igual que en la serie. Sí, así es. Bueno, por las cosas que te he comentado, ¿no? Que sí, muy... Yo el día sábado que lo vi en la discoteca, venía de Juliaca. Yo no sé si había tomado o estaba deshaciado, pero lo vi fatal. Sí. ¿Qué te gustó de él, Pilar? Era chistoso. Era chistoso. No, pero es que ella a lo que se refiere, por lo que entiendo, es que era una persona diferente y ella quería conocer otra manera de ser, pero no. Pilar, ¿y ahora qué sientes cuando ves las fotos de Erick con Estefanny Galeccio? Él, ahora, ellos se dicen que se aman. Yo no entiendo. Y yo no entiendo ella. ¿Cómo puede regresar con alguien con quien terminó hace siete años porque él le sacó la vuelta? Por un ampai. Ah, espérate. ¿Ella ha sido su enamorada hace siete años? Sí, creo que cuando ella tenía 14, 15 años. ¿Él alguna vez te dijo te amo? Sí, claro. Ah, ¿te dijo también te amo? Y cuando se peleaban, llamaba a otras chicas. Qué loco, ¿no? Le harán lo mismo a la chica. Dice que le digo, te amo. Por eso que se vaya a decir que me aprecie ahorita, por favor, no le creo. Te vamos a engañar. Te vamos a engañar, puede ser. Ahora, Pilar, ¿él se comunica contigo? Me comentaron. No, como yo te digo, hasta el 17 fue que me mandó el último mensaje de WhatsApp diciéndome que me extrañaba, que no sabía qué le había hecho. ¿Y con la Galesio, cuándo empezó? Si te extrañaba el 17 de marzo. Tengo entendido yo que creo que el 19 o el 20 ella llegó encima y ellos están desde que llegó ella. Uy, pero es que tú sabes que él pelea en las 24 horas buscó a otra chica. Y ella ya se fue, tengo entendido que ella ya se fue. Bueno, me dice, pero la ex también es más guapa, ¿no? A ver, yo la veo guapísima. Mira, mira, cuando acabe el programa le puedes tirar un micro en la cabeza. Bueno. Para terminar, ¿cuál es el concepto que ahora tienes de él? Que es un buen papá. Eso sí lo puedo, o sea... Lo he visto. He conocido a la bebé, sé cómo la trata, o sea, la trata muy bien. Buen papá, pero pésima pareja. Pero como pareja no, gracias. No, pero hubiera sido su hija. Ok, sí, hay varios. Sí, gracias Silvia Cornejo por acompañarnos en la condición hoy. Sí, gracias Zorro. Gracias a ustedes, chicos. Gracias Pilar Garza. Ahí está. Me dice, según Silvia Cornejo eres un estafado cada vez. Sí, estafado por los llantos del papi. Hasta mañana. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.